Si, ya me lo se tío A mi me falta el ultimo tema tío A ver que sale Que haces tío Que cojas eso Si, coge lo que se mueren los peces tío Que no, que no te digo por ti Te digo por tus nietas, que luego Si se mueren los peces y todo Me voy a coger esta botella y ahora me tiramos abajo Me voy a tirar esto mejor No tiréis basura al medio